Chao, chao Radiante tu cara de alegría Vienes corriendo de lejos sonriéndome Chao, chao, yo voy gritándote Chao, chao, tú contestándome Chao, chao, ven a mis brazos mi amor Chao, chao No sabes tú como los días conté hasta volverte a ver Chao, chao No quiero estar ningún momento sin ti Y te lo pido así Chao, chao Deseo que pasemos un verano divertido Mas no me divierto si no puedo estar contigo Porque vendrá El día fatal en que Muy triste me marcharé Y entre besos yo te diré Chao, chao Tú me contestarás Chao, chao Salta las lágrimas Chao, chao Nunca me olvides mi amor Espero que pasemos un verano divertido Mas no me divierto si no puedo estar contigo Porque vendrá El día fatal en que Muy triste me marcharé Y entre besos yo te diré Chao, chao Tú me contestarás Chao, chao Salta las lágrimas Chao, chao Nunca me olvides mi amor Chao, chao Chao, chao No, 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 no Gracias por ver el video.